y bueno amigos de youtube aqui estamos en un nuevo video percam y bueno chicos aqui les traigo un super mapa para minecraft pi 0.12.0 y bueno chicos antes de empezar este mapa todos y todos los que me estaban pidiendo pues son los saludos y bueno chicos varias gente me estaba pidiendo saludos y bueno chicos como dije que se los traia el viernes el viernes el viernes hoy es viernes y aqui les traigo lo que seria los saludos un saludo para nicolas aguilar arturo jr mesi un saludo para gamercraft un saludo para el juan kraft gamers y un saludo para negroski gamers8 y bueno chicos esta vez este mapa es muy grande esta kawaii y bueno lo que me gusta es la nieve pero bueno chicos vamos con la review del mapa y bueno chicos recuerden que ya somos 60 suscriptores y bueno chicos les agradezco mucho por esa gran meta pero bueno chicos como les comento vamos por los 60 suscriptores y bueno chicos vamos con lo que seria la review del mapa bueno lo que queremos sera ir caminando por esta zonita osea por este puentecito y vamos a llegar a esta tal zona osea cuando nos vayamos a tirar tenemos que caer precisamente bien bueno nosotros nos tiramos y caemos en esta lana y eso es lo que nos ayuda a amortiguar pues la caída osea lo que me gusta este mapa es de nieve y tiene varios cofres vamos a ver que hay en este cofre rompiéndolo aca hay una pala flechas y nieve y aca hay una espada osea chicos este mapa esta super chevere bueno chicos vamos a ver que es lo que hay en el centro bueno en el centro tendríamos lo que seria cabezas de creeper mas cofres o por dios pero aca en el centro que hay osea con uno ya llegar al centro pues se vuelve un dios indestructible osea algo que tambien es dificil para llegar aca es hacer parkour yo de ustedes pues pondria bloques pero bueno chicos sigamos con la review osea esto esta lleno esta para ya volverse full hd y bueno aca bajaríamos y que seria como una trampa nunca bajen aca porque se atrapa osea tu bajas y quedas atrapado y no puedes salir mas y te quemas pero bueno chicos recuerden que aqui abajo estará en la descripcion del mapa y bueno chicos un agradecimiento al que hizo este mapa le haria creditos pero es que realmente la gente de este mapa asi no se donde estan los creditos pero bueno personas señor y señor que dejo el link de descargar para poder descargar este bello mapa muy bueno chicos si esta viendo este video del creador bueno le agradezco por hacer este bello mapa pero bueno chicos como les comento en la descripcion y bueno chicos dime si quieres un saludo para el proximo video y bueno chicos si no estas suscrito a este canal te puedes suscribir dale like si no le has dado like y bueno chicos vamos por la meta de los 100 suscriptores y nos vemos hasta la proxima adios adios